¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a referirnos a un tema fundamental de la historiografía uruguaya. El tema de, por un lado, la independencia nacional, por otro lado, la unión con los países de la región, la política de neutralización fomentada a principios del siglo XX, como Uruguay, la Suiza de América, la integración con los países de la región, como un proyecto político más reciente. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de cuatro autores uruguayos. Por un lado, Francisco Bausá, considerado por Pibel Devoto como el Adalid de la independencia uruguaya, Juan Carlos Gómez, que a fines del siglo XIX discutió sus tesis, Luis Alberto de Herrera, impulsor de la política de neutralización del Uruguay dentro de la región, y Alberto Metol Ferré, que a partir de 1955 y a través de la revista Nexos trató de impulsar la integración del Uruguay. Para mayor claridad, vamos a separar este tema en partes, y la primera parte vamos a dejar claro que la República Oriental del Uruguay se formó el 18 de julio de 1830 como un país políticamente separado de Brasil y Argentina. Pero, al decir del historiador uruguayo Alfredo Traversoni, la independencia del Uruguay no es un acto, sino un proceso que duró décadas. Tampoco es irreversible, siempre han existido diversas posibilidades históricas como desenlace del proceso uruguayo y el futuro está abierto. Uruguay es un país frontera entre Brasil y Argentina. Es frontera política, frontera cultural, incluso frontera climática. Por eso mismo, ha estado animado, como sostuvo el historiador Felipe Ferreiro, por tendencias opuestas. Tendencias centrípetas, que lo atraen a un centro común de integración dentro de la región, y tendencias centrífugas, que lo enfrentan con y segregan de sus vecinos. Independencia y unión, confederación o anexión, neutralización o integración regional. Veamos a continuación este proceso. Una idea importante a retener es que la independencia del Uruguay es resultado de un proceso que podemos ubicar entre los años 1811 y 1828, dentro del cual, por otro lado, situamos el llamado ciclo artiguista que va hasta el año 1820. Historiadores políticos y ensayistas uruguayos han discutido sobre la fecha de independencia del Uruguay y sus causas. El territorio de la República Oriental es el de la antigua provincia, pero sin la región comprendida entre los ríos Cuarey e Ibicui y sin las antiguas misiones orientales perdidas en 1828. En 1811 comenzó el proceso autonómico de formación de la provincia oriental que, según José Gervasio Artigas, caudillo de la misma, fue el objetivo principal e incluso único de la Revolución Oriental. Esta duró hasta la ocupación de la provincia por el Reino de Portugal, Brasil y Algarves entre 1816 y 1820. En 1821, el Cabildo de Montevideo, reunido en Congreso Cisplatino, aprobó la anexión de la provincia oriental a Portugal con el nombre de provincia cisplatina. Vemos acá una corriente de opinión portuguesista, luego brasileñista, importante en la gestación del Uruguay. Sin embargo, por influjo de la Revolución Liberal de Oporto de 1821 en Portugal y posterior grito de Ipiranga en septiembre de 1822 en Brasil, un proceso autonomista se inició en la provincia cisplatina en 1823. El 19 de abril de 1825, una cruzada libertadora organizada en Buenos Aires desembarcó en la provincia, iniciando la Revolución de Independencia del Brasil. Por otro lado, en agosto de 1825, la Asamblea Legislativa de la Florida aprobó tres leyes fundamentales. Una primera ley de independencia de Brasil, una segunda ley de unión con las provincias unidas y una tercera ley de pabellón. Al conocerse el apoyo bonaerense a la Revolución de Independencia Oriental, el Imperio del Brasil declaró la guerra a las provincias unidas. A esta guerra de desgaste puso fin la Convención Preliminar de Paz de 1828, celebrada con mediación y garantía británica. La misma abrió un proceso constituyente, del cual surgió la constitución que fue jurada el 18 de julio de 1830. Pero era una independencia tutelada, ya que los países firmantes se daban el derecho de intervenir en nuestro territorio durante cinco años. Estos hechos demuestran la existencia de una corriente argentinista, por un lado, y por otro lado, una tendencia también autonomista e incluso de independencia absoluta que los británicos explotan en su beneficio.